Ok, llegó la hora Todo el mundo está empezando a desear sus felices años nuevos Está empezando a recontar las memorias que tuvieron Las cosas que compartieron este año Y la verdad es que cuando me detengo a pensar en eso Y descuento un poco el ruido porque Wow, de verdad ni siquiera sé lo que está pasando en las calles Cuando empiezo a pensar en todas esas cosas Pienso en cuatro personas que importaron mucho Pero mucho para mí este año Y son ustedes Dani, Josh, Max, Jay Quería dejarles un saludo acá Porque siento que fueron los más importantes que me pasó Y siento que no me gustaría Perdón, como que se me fue entrando el pensamiento un poco Pero el tema es que Basta con ese Celebrar a todo el mundo Y 20 personas etiquetadas en un mensaje Que en realidad estuvieron a medias O ni siquiera eso Quería celebrarlo a ustedes Y ahora los voy a mencionar Porque se sientan ¿Cachai? Josh Sé que este no es el primer año que nos conocemos De hecho No, ya es como el segundo, tercero No, no me hagas recordar en este momento Porque estoy un poquito muy nerviosa Y no No, no voy a poder ser capaz de eso Pero este año fue el que en verdad empezamos a acercarnos Y empecé a confiar en ti De una manera que no había hecho antes Bueno, no solo nos juntábamos ¿Cachai? No solo era una invitación Con el resto del grupo Porque estabas incluido O algo parecido Empecé a confiar en ti Te empecé a contar Mis cosas personales Bueno Tú sabes Cuando tuve problemas Acudí mucho a ti Te conté cosas De ciertos individuos Me ayudaste mucho con ciertos individuos Y me ayudaste a creer en mí mismo Más De lo que otras personas intentaron Más de lo que otros Creyeron poder Y cuando yo les mentía Decía como Oh, sí, me ayudaste No, contigo era en serio De verdad Fue Increíble tenerte este año Dani Creo que es mi reacción ¿Cachai? Como con tu persona en general Este año Fue Ni siquiera creí Que podría hablarte Estuve Tiempo Demasiados meses Diciendo como Wow Esta chica es increíble No No ¿Cómo la hago? ¿Cómo le digo hola? Y de repente un día Fue como Oye ¿Hola? No puede ser Me está hablando Y yo la amo Y eres Tan divertida Y eres tan ingenuosa Y tan creativa Y al mismo tiempo Tan culta Tan interesante Y es tan divertida Poder salir contigo Y no solo salir Sino que estar en la casa Y bueno Estar tirada en la cama Hablando de algún libro Tomando una taza de té O algo parecido Y eso Aparte que eres demasiado bonita Wow Tengo que enseñarle una vez más Eres hermosa Y Miraculia Necesito decir eso Públicamente Y me encanta Y me encanta este trío Que hemos tenido Como Josh Danny Y Tamara La que nos juntamos Y hacemos estupidez Y tenemos nuestra especie De libro de la vida Y tenemos planes De aquí A como un año 5, 10, 15 El fin del mundo Nuestra cena Con ¿Con quién era? Con el papa Sí Y cuando vamos a viajar a Disney Y la maratón Que aún no terminamos De Harry Potter Y de verdad Ustedes dos Me han alegrado Y se han vuelto Una parte fundamental De mi vida Que ojalá No se vaya tan pronto Ahora mis otros Dos queridísimos Individuos Jay 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 Partimos como las grimas Lo cual no duró mucho Y He estado mejor Sin ella ¿Cierto? Yo si me siento Por escuchar esto Pero es que No tienes idea De las peleas Que hemos tenido Incluso ahora Coño santo Bueno El tema es que Mi príncipe Princesa Que ha estado ahí Que me ha apoyado Y que me ha hecho Crecer en maneras Que yo no creí Que iba a poder alcanzar Más artísticas Más que nada Como Contigo Fue que me di cuenta De que a lo mejor La vida que estoy teniendo No es la que realmente quería Y que tenía sueños Escondidos Que sí puedo llegar A alcanzar Que puedo cantar Si quiero Que puedo animar Que puedo escribir Que puedo dibujar Que puedo hacer Otras cosas En las que realmente Soy buena Y que puedo creer En ellas Y me entretiene Mucho esta Como Amistad que tenemos En que Empezamos a hablar Muy normalmente Un hola Hola ¿Cómo estás? Y de repente Estamos gritando Y cantando Y wow Alabándonos A nosotras mismas Porque somos Las mejores princesas De este mundo Y realmente Y realmente no hay palabras Para agradecer eso Porque son Contadas con los dedos De una mano No, de hecho Sí, hay cuatro Cuatro Son ustedes cuatro No tengo nadie más Con quien pueda compartir Este tipo de locuras Así que Por favor Nunca dejes de ser Tú misma Y nunca dejes De creer Que eres Wow Increíble Hermosa Talentosa Fantástica Max Max Mi príncipe Ahora Lo de nosotros Sí fue inesperado Porque Empezamos Ni siquiera Fue una conversación Estábamos cantando Como Y si hacemos Un muñeco Y de repente Bam ¿Quieres ser Mi mejor amigo? Ya Listo Momento emocional Pero Se me estaban escapando El tema es que Me encanta El tipo de persona Que eres Tan llevada Tan Tan apasionada Por las cosas Que realmente Lo hacen sentir Y que no Se permite Que el resto Le diga Que no Que Wow No te puede gustar La historia de Disney O no te puede gustar Hacer Diseños de ropa O saber más ¿Sabes qué? Cuando fui a elegir Este vestido Pensé en ti Y todos los detalles Que me dijiste Que tenía que considerar Respecto a mi cuerpo Y eso es muy Importante Porque yo no tenía Idea de ese tipo De cosas Y realmente Te quiero mucho Para el tiempo Que Al poco tiempo Que hemos hablado Que han sido Un par de conversaciones En Facebook En que aún Nos conocemos Y que nos vamos a conocer Porque me debes Un video de Bailes coreanos Que me lo vas a mostrar En algún momento Aunque se nos olvide En el futuro Y este video Es para recordártelo Así que si vuelves A verlo Sí Me lo debes No sé en qué iba Pero gracias Por estar ahí Gracias por Por ofrecerte Como mi cachorro Cuando lo necesitaba Porque Para qué quiero un hombre Si puedo tener un cachorro Es más divertido Por ser mi príncipe Ulrich Al lado del mar Por ser Por preparar Nuestro proyecto Hairs of the throne Vamos a ser Muy famosos El segundo día Y por simplemente Estar ahí Y a todos ustedes A ustedes cuatro Por estar ahí Conmigo Por creer en mí Por quererme Por vivir Algunas de las aventuras Más fantásticas Que pudiera recordar En mi vida El día de los muertos Las miles Maratones Que no nos salieron Los miles De tragos En mi casa Que aún están dando vueltas Como las botellas En la cocina Y aparte está asquerosa No alcanzó a la impresión En el lugar Como se debía Las historias Las creaciones Podría pasar horas acá Y realmente no terminaría Y tiene que ser un video corto Porque en realidad YouTube Yo sé que me lo va a cagar Y no me va a subir el video Pero Quiero decirles Que fue un honor Fue precioso Conocerlos Reencontrarme Con alguno de ustedes Y fortalecerlos La suelta Y Ojalá esto sea Para toda la vida Y lo digo en serio Los quiero demasiado Y Si ya se han pasado Las doce Porque ahora mismo Son las ocho y media Y yo debería estar yendo A la cocina Uy les muestro mi vestido Voy a ir precisamente verde ¿Quieres verte? No ¡Chau! Yo debería estar yéndome al casino Pero no ha llegado El resto de mi familia Así que aún no nos podemos ir ¿Dónde está la Zuri? Dí a la Zuri Bueno les gruño Eso significa Hola en su Muy raro Y es introductible Lenguaje Estamos trabajando Yo debería haber parado Este video hace un buen rato Pero aún no lo hago En algún momento lo haré Tal vez ahora Tal vez nunca No, tú callete Era mi hermano De hecho Ven Inclínate un poco Hola Es mi hermano No, no se nota el parecido Sí, creo que ha adoptado Ok El punto es Que si son más de las 12 Feliz Año Nuevo Me hubiera encantado Celebrar con ustedes Algo mejor algún día Podamos hacerlo Onda, juntarnos los cuatro Y tener una gran gran fiesta De Año Nuevo Y darnos abrazos Y hacer todas esas tradiciones Media locas Que tiene la gente Como de comer 12 uvas Y pasear con una maleta Y tener ropa interior amarilla No Zuri Nos vamos a vestir Entro de amarillo Creo que sería una buena Muy buena idea O de fruta De hecho Tengo que mostrarlo en un video luego A darme acuerdo de eso Ya, vete Les quiero mucho Y hasta el año que viene Chao